Sentimos el puro disparo al chofer, la cabeza, lo vimos y tuvimos que hacerlo los muertos nosotros con el amigo para que no le hicieran nada. Un crudo testimonio de lo que ocurrió la noche del 8 de septiembre de 2020 en el sector de Yoncao, a 7 kilómetros al sur de Cañete. En este vehículo estaba Moisés Orellana y dos amigos compartiendo. Repentinamente llegan dos autos con encapuchados, los encañonan y uno de ellos dispara a corta distancia a Moisés. Los delincuentes, minutos antes, incendiaron tres cabañas a pocos kilómetros y huían cuando se encontraron con el grupo de amigos. Eran como 8 o 9 ellos. En total. En total. ¿Todo encapuchado? Todo encapuchado, con chaleco antibalas, no se le veía, con suerte se le veían los ojos. Pasaron casi cuatro años y la PDI detuvo a este sujeto sindicado como uno de los encapuchados que participó en el homicidio. Y otros hechos de violencia ocurridos el mismo día. Como un ataque incendiario, lesiones y robos de arma de fuego por una orgánica radical de la zona. Cruzando la información nos permitió llegar al autor del homicidio de Moisés Orellana. Y luego de eso a la participación de otras personas que sin duda alguna vamos a seguir buscando. Es el segundo implicado y cómplice del homicidio. El primero de ellos fue detenido en febrero pasado, Guillermo Carrera, y quedó en prisión preventiva. Según la fiscalía, fue el autor material del asesinato. Ambos detenidos tienen vínculos con la resistencia mapuche-lafquenche RML. Dentro de este grupo de personas que están, a las quienes se les está atribuyendo responsabilidad, hay integrantes de la resistencia mapuche-lafquenche. Por lo tanto, hay un claro vínculo entre ellos. La familia de Moisés, que esperó casi cuatro años, solo quiere justicia. Le aseguran que siempre sospecharon de los detenidos porque son conocidos del sector. Mataron a mis hijos justamente, que paguen. Palacios sí, lo conozco, siempre chocaba con ellos. ¿Y cómo era esto de verlo? Para mí era terrible, que yo sabía que ellos andaban metidos. Investigando para poder encontrar a todos los que están implicados en este asesinato. Sabemos que son varias personas. En este momento hay solamente dos. Alude a Carlos Palacios Navarro, el detenido por el crimen, que hasta ese 8 de septiembre de 2020 era considerado como el más brutal en la provincia de Arauco, perpetrado por encapuchados tras un ataque incendiario. Es lo mejor que lo hagan tomar, es lo que queríamos nosotros para que se pague esto. Estos que andan haciendo puras maldades nomás, son los asesinos más encima. La detención de un sujeto vinculado a la RML se da a dos semanas del asesinato de los tres carabineros al sur de Cañete. Y es esa organización criminal la que se investiga como posible responsable del crimen. Una orgánica radical a la cual se le atribuyen varios atentados, como el uso de explosivos para detonar esta camioneta en la misma ruta del ataque a los uniformados y el incendio al Molino Grolmus, en Contulmo. La resistencia mapuche-lafquenche, que hoy en día se encuentra con dos de sus integrantes con órdenes de detención pendiente, se autoabastece efectivamente con el cometimiento de ilícitos. Sustracción de madera, robo de vehículos, cloración de camionetas. No estamos tranquilos, vamos a perseguir a todas las personas que se pongan fuera del Estado de Derecho, los vamos a perseguir de forma tenaz e incansable. Carlos Palacios Navarro, de 42 años, se formalizó por cómplice de homicidio, ataque incendiario y dos robos con intimidación. Quedó en prisión preventiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!